Santos propone que pasadas las elecciones de este año, el gran Santo Domingo se aboque a una discusión para convertir los municipios Santo Domingo Este, Norte y Oeste en provincias. Esta provincia es ingobernable, un senador, la principal función de un senador es representar y la condición de la provincia de Santo Domingo no permite que el senador represente bien. Entonces aquí hay que abrir una discusión para retomar el tema de que Santo Domingo Norte debe de ser una provincia, que la parte oeste debe de ser una provincia y que la parte este sea una provincia. Y podemos discutirlo a nivel del presupuesto y le vamos a demostrar que sale más barato, es más eficiente y es más representativo. El aspirante a dirigir el municipio de Los Alcarrizos entiende que el tema tributario en la República Dominicana debe ser pactado al tiempo que aboga por la discusión de otros temas de interés para la nación. Tenemos que continuar arreglando las calles, sus aceras, sus contenidos, resolviendo problemas de drenaje pluvial, sanitario, problemas de aguas, problemas del asunto de la reorganización, del tránsito. Al presentar sus propuestas en el almuerzo semanal del grupo de comunicaciones Corripio, los candidatos a alcalde de la provincia de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno coinciden en que la basura es uno de los grandes problemas de la mancomunidad. En segundo lugar, el tema de la recolección tiene que sistematizarse, o sea, ya no podemos, que es cuando el ayuntamiento quiera, la gente tiene que estar prevenida sobre el tema de a qué hora le van a recoger la basura y tiene que cooperar la gente sabiendo qué basura saca a qué día. Porque si clasificamos en la casa y lo metemos en el mismo camión, no estamos en nada, o sea, tenemos que clasificar en la casa y también alinear eso con que el camión lo va a recoger el día, un día el plástico y por lo menos otro día el orgánico. Tenemos que trabajar por el gobierno, salud pública y medio ambiente para que se convierta en un verdadero recolección sanitaria porque ya no sube el municipio como ese, estamos en peligro porque el recolección tiene de vida ya prácticamente en medio de 10 años y tenemos que ver, como el fin, un ganador de liberación. Tenemos que continuar arreglando las calles, sus aceras, sus contenidos, resolviendo problemas de drenaje pluvial, sanitario, problemas de aguas, problemas del asunto de la reorganización, del tránsito. Los aspirantes se mostraron confiados de que saldrán victoriosos en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 18 de este mes. Para Telenoticias, Eliana Cuevas.